¿Qué pasa con el personal de recolección de residuos? Este adicional se iba a dar no por su categoría de revista, sino atado a la categoría 12, que es una categoría un poquito más alta. Yo no estoy al tanto de cómo se dio toda la parte administrativa en este tema, lo que sí sé es que para poder hacerse efectivo el pago de este adicional, se tenía que promulgar una ordenanza, que la misma fue recién promulgada el último día viernes, 5 de noviembre, en la última sesión del Consejo Deliberante. Y esa misma ordenanza fue presentada hoy al Ejecutivo y ya fue firmada y ratificada por el Intendente. Yo hablé hoy a la mañana tanto con el Intendente como con la Secretaria de Hacienda, me dijeron que ya estaba toda la parte administrativa resuelta, que bueno, solamente faltaba hacer efectivo el pago de este adicional que se había comprometido en realizar el Ejecutivo. Ahora, en un ratito, yo me voy a estar juntando con los delegados de recolección para poder charlar y comentarle cuáles son estos avances y bueno, en base a eso esperamos retornar a la actividad normal lo antes posible. Sí, yo creo que esto se va a hacer efectivo lo antes posible, o sea, ahora hay una cuestión que tiene que ver con el pago efectivo, digamos, de este adicional, pero ya toda la parte administrativa ya fue saldada, digamos, entonces solamente se tiene que realizar el pago. Yo calculo que va a ser en el transcurso de la mañana o a más tardar se terminará de realizar en el día de mañana, pero bueno, estando ya toda la documentación que se necesita para poder llevar adelante esto, ya es un problema que está resuelto. Sí, sí, lo antes posible, yo por eso te digo, yo calculo que se va a hacer efectivo el pago o durante el día de hoy o durante el día de mañana, pero es algo que ya está resuelto el problema. Ahora hay que esperar los tiempos, digamos, burocráticos de poder realizar efectivo este pago, pero es un tema que ya estaría en principio resuelto. Mira, hoy tenemos un inconveniente que tiene que ver justamente con esta retención, pero a esto se suma de que tuvimos un fin de semana largo, que tampoco tuvimos recolección de residuos en el día de ayer, así que entendemos que hay muchos residuos que están depositados en los cestos de residuos y en la vía pública. Por eso nosotros queremos tratar de resolver esto lo antes posible para poder llevar adelante la recolección de manera regular y poder resolver todos los temas que tienen que ver con la recolección en la ciudad.